Muchas veces cuando estoy con mis hijos y les quiero arrancar una sonrisa, les digo... En el mundo hay dos tipos de personas, hijos. Los que creen que hay dos tipos de personas y los que no. Y ahora ya me miran en plan papi, que ya nos lo has dicho mil veces, ¿no? Pero me hace mucha gracia, porque realmente tendemos a hacer estas dicotomías, ¿no? Hay dos tipos de personas. Pues realmente para mí sí que hay dos tipos de personas. En el mundo hay dos tipos de personas. Los que leen y los que no. Y es algo que he verificado empírica y científicamente a lo largo de mi vida, ¿no? Y bueno, personalmente pues estoy aquí para animarte de corazón a que seas de los que leen. Leer es una de las cosas más maravillosas de la vida. Alimenta tu espíritu a través de la mente. Una cosa que es muy paradójica, porque es verdad que al final la lectura son palabras, es lenguaje, son conceptos, ¿no? Pero una de las cosas que más he verificado en mi vida es que me gusta mucho leer ensayos. Y sobre todo ensayos que tengan que ver con darme comprensión sobre problemas que tengo en mi vida. De repente empiezo a perturbarme en alguna dirección o tengo dolor y eso despierta mi curiosidad. Ostras, se me está escapando algo. Hay algo que necesito aprender. Hay algo que necesito cuestionarme. Entonces, oye, pues cada vez que tengo algún desafío empresarial o profesional o personal o de lo que fuera, cada vez que cosecho resultados insatisfactorios en algún ámbito de mi vida, pues ya tengo como un, no sé, un mecanismo interno que depende de ir a hacer una pausa y voy a leer sobre el tema, ¿no? Voy a intentar crecer en comprensión, en un primer momento intelectual, pero en otro momento, en la medida en que voy leyendo, me doy cuenta de que leer es una manera de estar en silencio, tranquilo, conversando con el autor. El autor está conversando contigo y está claro que tú no puedes hablar con él, es un monólogo, pero conversas porque leer estimula tu mente, leer expande tu mente, leer confronta tus creencias, leer hace que te cuestiones tu forma de pensar, leer hace que algo dentro de ti te lleve a otro nivel en la dirección que esa lectura te está señalando. Y luego, pues tú puedes cerrar ese capítulo del libro y sigues la conversación porque es como una semilla que ha puesto el autor en tu mente y empieza a germinar, empieza a brotar algo nuevo. Insisto, al principio es todo muy intelectual, pero algo que he verificado es que, claro, leer te ayuda a cambiar tus creencias y lo que crees es lo que creas. Leer te ayuda a cambiar tu forma de pensar, lo que piensas muchas veces condiciona lo que sientes, lo que experimentas en tu interior y eso te lleva a actuar de forma diferente. Entonces, claro, al final yo veo como el proceso de meter un libro en tu cabeza, literalmente, eso empieza a generar unos resultados diferentes en tu vida. Y eso es lo que he constatado en todas las áreas y dimensiones de mi vida, cómo he ido creciendo, evolucionando y cómo los resultados han sido siendo cada vez más satisfactorios en la medida en que he ido ganando comprensión. Evidentemente no solo intelectual, porque luego hay que poner en práctica lo que lees. Hay que poner en práctica esa idea, no sé, eso que te has cuestionado y hay que ejercitarlo. Y llega un momento en que el conocimiento, que en un primer momento era del autor, llega un punto en que lo haces tuyo, se convierte en tu propia sabiduría. Entonces, realmente leer, a mí personalmente, considero que me ha cambiado la vida. O sea, yo cuando toqué fondo con 19 años, lo que me empezó a sacar del pozo fue leer libros de filosofía, fue leer libros de psicología. Y de hecho, lo que me hizo despertar fue leer, concretamente la aceptología de Gerardo Schmeling, que por cierto, te la dejo aquí en la descripción del vídeo por si te motivas a leerla. Y en este sentido, a modo de provocación, hay un aforismo que me encanta. Es de Jim Rohn y dice así. La gente pobre tiene una televisión gigante. La gente rica tiene una gran librería. Y sin afán de demonizar nada, realmente es algo que he constatado. Las personas que leen tienen mentes mucho más abiertas y tienen vidas mucho más extraordinarias. No te lo creas. Atrévete a verificarlo. Así que, menos Netflix y más lectura. Si te están gustando estas reflexiones, te animo a que te suscribas a mi canal, a que actives las notificaciones y a que le des un me gusta. Que así me ayudas a que llegue a más gente. Muchas gracias.